Subtitulado por Jnkoil No, estamos eligiendo Pero yo gané y yo dije que iba a empezar Yo te he ganado Acá lo pongo Quien arranca Cuatro por cuatro Si Espera, espera que reviente Se lo damos en tres Dos Uno Tiempo Tres Dos Uno Tiempo Obvio que ahorita llevo Pero primero tengo que violarlo De eso hablamos luego Yo vengo con el flow, sabes mi magnitud Sabes que mi estilo si brilla Eres tan feo que de tu cara se corre hasta la mascarilla Se corre hasta la mascarilla Pero esa forma de rimar que gastes pa mi es muy sencilla Con un relleno de mierda para clavar la cuarta Pa concha le pones muletillas Estas en lo oscuro pero ser sasta en lo oscuro brilla Te voy a dejar en la camilla Niño te pongo a hacer cuclillas A hacer cuclillas Pero ser ya no brilla Y no me encanta Respeto para tu garganta Y pa sus rodillas Así que tranquilo mi hermano Camarada Te hago la cagada Le presento a una torta de chocolate Y a una cucharita de plástico usada Esas veces la iniciativa Yo me fumo un trate o torta de chocolate Y tu una podrida Una podrida Una podrida Tu sabesito que estas cagado El trabajo no te lo han dado Puedes empujado, te comes arrodillado Por eso estan rapeando ustedes hermano Pero saben que yo le gano Estan rapeando como hermano Yo no se cual de los dos tiene mas grano Vengo con el flow sabes que yo le gano Vengo con el flow con el este cuesta chistes Es bien amigo tuyo Dime cuantas oportunidades le diste A ti te dieron una que este gaño Si no entras es triste Tienes que aprovechar la que te dieron O acaso no lo viste Pero que le dan la oportunidad a la gente Que menos le insiste Será que te dan una oportunidad Pero la única aquí la perdiste Pero si no pasas es triste Tu no pasaste Porque te fuiste Y porque tienes cara de triste Y porque te informo que ya no tienes 15 Oye hermano Y a Fox no se que le paso En Matiles no sabiamos si eras la torta O el gordito que se la comio Oye hermano Oye hermano Sabes que te voy a entretener Rayete regaló tu puesto Lo ganaste solo Y solo lo vas a perder No 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 Solo porque no rapeas Y no carreas Dices que esa estupidez Ahora tiene plata Los beneficios de la FBS No me importa manito hey De verdad yo podría decir Que voy a ganar como respuesta Pero un campeón no lo dice Un campeón lo demuestra Si un campeón lo demuestra Voy a hacerte una contra oferta Porque lo que tu haces no esta en la recta Podria ser bueno pero haga que apestas Si un campeón lo demuestra no lo estas haciendo Porque aqui estas perdiendo Solo estas hablando demasiado Pero Gagui no estas compitiendo Ya porque es que es el último Ya pe que sea el último Ya pe que sea el último Ya pe Ok Puedes preguntar El peso del peso El peso del peso El trap El trap El trap tienes que preguntar como que una más ¿Entiendes esto? Demoras más en preguntar Ahora me vas a preguntar ¿no? Ya te toca ¿no? Tu primera barra por otro Ya Un más ¿No? Trap Espera, espera, espera Tres, dos, uno, tiempo Ya se fue el Pokémon ¿Por qué no te defiendes? Yo no me defiendo Que me tiren a veces me ofende Pero no hay problema con esa mierda Uno se defiende Y demuestra que a base de talentos En el movimiento nunca se vende Pero entre tantas caídas que has tenido Y sigues en el suelo Sigo en el suelo Y tarde o temprano estaré en el cielo Pero no importa, manito Porque yo demostré R.A.P. Y así esté en el cielo Te juro que me tendrán pintado más de una pared La cosa no es que te pinten Sino por lo que tú has hecho Yo he hecho demasiadas cosas He hecho prosas hermosas Y no es tanto lo que yo he hecho Sino que le saco provecho Y con más de una línea que he hecho En mis signas les he dado lechos No es darle lechos Sino que tu vida sea un ejemplo Mi vida es un ejemplo Respeto a mi cuerpo hasta los uso de templo No me importa esa mierda que tú digas Ni que eres mejor de los dos No me importa incluso lo que él diga Para mí yo ya soy un dios Tiempo Ahora tus preguntas Él se va a caer Si no eres tan bueno ¿Por qué no estás entrenando? Porque ya he tenido tiempo en esto Y ahora lo estoy demostrando Yo no entreno No me hace falta un entrenamiento Lo mío está lento Si yo me concentro Lo mando acá al centro Luego tengo adentro Tú no lo entiendes Está bajo ese cuerpo Está bajo ese cuerpo ¿Y por qué siempre dependes de tus amigos? Bueno amigos Ellos solo han sido testigos De lo que yo hago Lo gano yo solo Por eso lo digo Tú no entiendes lo que yo vivo Tú has perdido mientras yo sigo Está para escuchar lo que yo no escribo Yo ya te gané Pero igual que se siente llevarse la mitad Hermano con esa cara te dije para partir Sabía que ibas a quedar fatal ¿Cómo que vamos a partir de más? Yo he partido por pena Porque tal vez tenías unos problemas Te vas a casa pero con la ropa ajena Muchas gracias Pero igual después inventeremos unas cervezas Hermano Tú sabes que eso Nadie se le niega Llámalo a Gaspar Y a César Afigno Porque igual hago las cosas Si sigo yo Con la gente Porque no entiende mi opinión Entonces ya aceptaste Que ser ganó Bien Jurado 1, 2, 1 Para la siguiente Para la siguiente 4, 4, 4, 3 salidas Ya, 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 ya Va, va Va, va Ya Y ahora Arranco Ey, ey Sale ser Sale ser Final No final No final No final Dale 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 Tres, dos, uno, amigo. John Abielo lleno de tiros y sin tiros. De verdad que lo escribío. Monaguillo con vampiros. Eres el monaguillo. Ese que mismo va guirando a los ciegos. Cuando no ves nada pero lo sientes. Porque tienes la fe del duelo. De alguien que te acompaña. Pero si no te acompañan de eso tú no me puedes hablar. Porque tu patrón va bajando de menos. En cambio voy de menos a más. Soy un monaguillo. Los llevo por toda su vida. Acabas de aceptar lo indispensable que soy en estas movidas. Porque la verdad mi loco. De verdad que yo te dejo muerto. En este mundo de ciegos. Siempre ganarás el tuerto. Todos para la movida tenemos algo especial. Solo que todos nos es igual. Podemos ligar. Tú un monaguillo y un pastor alemán. ¿Por qué no haces las cosas hermano? Tú sigues viviendo con ese can. Solo siendo un fan. Esos que vienen pero se van. No, no es pastor alemán. Sabes que yo soy más hardcore. Fumo como un alemán. Y las cultivo. Soy pastor. Vengo con el ramen. Sabes que en este freestyle te digo. Conche tu vida. Fue un honor batallar contigo. Pero hoy día me llevo la movida. Tiempo. Tiempo. Adiós. ¿Estás locos? Un jurado. A la cuenta de 3. 2. 1. El Cien. El Cien. ¡Eso no querías venir! ¡Eso no querías venir, pendejo de mierda! ¡Eso no querías venir! ¡Eso no querías venir! ¡¿Para qué partís?! ¡Me veo que va a pechernando! ¡No querías trabajar! ¡Eso no querías trabajar! ¡Oye c***o!